... Importante, sobre todo, saque de esquina de defensivos. Si juegan en corto, salimos la primera de la zona, normalmente suele ser la lateral, junto con la de rechace, en este caso eras tu pequeño, ¿vale? Entendido? Yo voy a quedar arriba. Vamos, ¿eh? Vamos, ¿eh? Vamos, ¿eh? Vamos, ¿eh? Vamos, ¿eh? ¿Hay un punto? ¿Uno? Ah, bueno, uno, pero es la chiqueta para Perú no ha necesitado. Entra el coche fuera del juego, como el pañal. No, 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 no. Yo creo que esta primera convocatoria ha sido un orgullo para toda la comunidad en general, porque es como algo más para el fútbol femenino que creo que hace falta aún. Y yo creo que para todas las niñas que desde abajo van creciendo y van viendo que somos una referente, las que estamos más por encima de ellas y con trabajo hemos podido sacar el fútbol femenino adelante, yo creo que esto hace falta para decir que se puede y que somos igual de válidas que los demás y que el fútbol femenino cada vez va a ir a más, yo pienso en ellas. Pues respecto a los partidos, han ido muy bien, teníamos dos rivales fuertes como el Villarreal y el Masora y tenemos buena plantilla y hay que perfeccionar mucho más porque es la primera vez que se hace la sub-21, entonces tenemos que perfeccionar muchas cosas y seguir adelante. Bueno, las sensaciones han sido muy buenas, yo creo que combinar y juntar a todo este tipo de jugadoras de distintos clubes y siendo que no habían jugado juntas desde hacía un tiempo, como he dicho son sensaciones muy buenas, se ha dado muy buena imagen, el equipo, sobre todo que siempre pedimos que den intensidad, que trabajen por el escudo de la selección, lo han llevado a cabo y bueno y al final pues yo creo que todos satisfechos y un acto más que creo que hemos conmemorado muy bien en la semana de la dona.